te va a llegar tu momento también te va a llegar tu momento también a veces dicen o sea por ejemplo a mí me da risa cuando ellos llaman terroristas a quien sea porque llaman terroristas a quien sea cuando terrorista es él entonces un poco el cuarto el tipo que arrebata la cartera y dice allá va el carterista ellos son los principales delincuentes la mitad de los problemas en latinoamérica empiezan en venezuela la mitad con la exportación de la delincuencia 13 existen cinco estructuras criminales que hacen vida en venezuela venezuela se han convertido en los 944 mil kilómetros cuadrados donde todos los criminales del mundo pueden estar sin ser sin tener ningún tipo de miedo de ser perseguidos detenidos acusados ahí tienes tú el el n hoy en día hay más gente del el n en venezuela que en colombia la ex farc iván 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 márquez pues he recibido casi como ministro y anda en venezuela a sus anchas jesús santrich sale y entra de venezuela a cuba en aviones y regresa y lo custodia el régimen hay por lo menos 13 megabandas que están que se han internacionalizado así como los maras crecieron en latinoamérica el tren de aragua se ha diseminado por toda latinoamérica hoy por hoy somos la vergüenza en algunos países en perú por ejemplo donde estos grupos criminales se han dedicado al secuestro a la extorsión al asalto a la trae blanca está obviamente el tema del narcotráfico marco tráfico donde hay involucrados importantes líderes del régimen sobre todo el alto mando militar y por supuesto obviamente el terrorismo irán país que está haciendo vida en venezuela ha sentado tentáculos allí y esos son o sea ese ese cáncer está haciendo metástasis en toda latinoamérica resolver los problemas de venezuela es resolver los problemas es la es resolver la mitad de los problemas que existen en latinoamérica de los problemas solamente con el éxodo de masivo de personas tú tienes en colombia casi dos millones de venezolanos un millón y doscientas mil en perú 900 mil en ecuador chile y te lo digo porque yo tengo que hablar con los organismos de inteligencia de esos países y por ejemplo perú tuvo que reforzar ahorita su frontera con el ejército para evitar que se subiesen y siguieran metiendo las personas luego de esto un tema extremadamente importante y delicado bueno la entrega de documentaciones legales porque venezuela el saime pues con conchupancia con con los líderes del régimen entrega un pasaporte o entregan una cédula a un guerrillero a un a un terrorista y esa persona obtiene una nueva identidad no una nueva identidad con la cual puede por lo menos entrar en 120 países y movilizarse por toda la por toda latinoamérica hace poco no sé como dos o tres meses yo hice pública el caso de tres celulados un guerrilleros con cédulas venezolanas y bueno esos señores con esa cédula venezolana que seguro también tienen un pasaporte puede estar en venezuela como puede estar en ecuador en perú en chile en colombia y estar participando en actividades ilegales y bueno y tienes un documento total y absolutamente legal porque el documento es legal fue expedido en venezuela entonces eso crea una 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 situación absolutamente compleja mientras todos los países tienen unas oficinas de inmigración para controlar e identificar a criminales en todo el mundo venezuela tiene para entregar documentos que acreditan a ciudadanos como ciudadanos venezolanos a los criminales a terroristas y